¡Dame, la voy a tumbar ahorita! ¡Ya tumbé una! ¡Marquilio! ¿Y para qué tú estás tumbando todo eso? ¡Ah, amiguita! ¡Para divertirme! ¡Tú eres entrementido! Oye, hablando de entrementido, como que se amaste de él. ¿La mata no es tuya? ¡Ni es mía! Pues entonces, calla ese hijo cico, para que se acabe el relajo este. ¡Diablo, me quiere, me echaste de baba! Mira, buen sablador, si usted y yo estamos a una distancia como de 47 kilómetros con 2 pulgadas, si tú no quieres ser más sablador que yo, mejor no digas esas palabras, ¿me escuchaste? ¡Ah! Yo puedo ser sablador, pero ser el aim más que tú y tú no. ¡Oye, este dice que yo no sé pelear! ¡Tú eres que no sé pelear! ¡Tú estás conmelo! ¡Ah, pues entonces, si tú sabes el aim más que lo que dice ahí! Pero dime, ¿qué dice ahí? ¿Tú sabes el aim más que yo? ¡Ahí dice! La misma palabra que te escribí ahí, está en tu suelo. Oye, ahí tú no sabes ni leer nada, entonces... ¡Entonces! Si yo no sé pelear, ¿qué dice ahí? ¡Ahí dice, tú de inglés! ¡Ah, amiguito! Lo que pasa es que eso está dicho en inglés, por eso es que yo no sabía. ¡Dime otro! ¡Ah, pues ahí me entra entonces, pezito de otro! ¡Ah, pues está bien! ¡Espérame, amiguito! ¡Maiquilio, ¿qué dice ahí? ¡Ah, amiguito! Ahí dice... ¡Ahí dice...! ¿Qué dice, Maikilio? ¡Dime! ¡Ah, amiguito! Lo que pasa es que yo no puedo ver silencio y lo dejé en mi casa. ¡No, no, Maikilio! Tranquilo, yo te pregunto lo mío. Amiguito, este lente como que no funciona, ¿no? ¿Cómo que eso no funciona? Si eso tiene 32 gigas de humedad. Bueno, amiguito, tú me excusas, pero así te engañaron con este lente. No se ve nada. ¡Maiquilio, yo sé que tú no te la sabes! ¡Vamos para otro lado, ven! ¡Gracias a Dios que no me la puso! ¡Porque yo no me la sabía! ¡Maiquilio, siéntate ahí que tengo que poner una más fácil! ¡Ya verás que yo me la sé! ¡Maiquilio, tú te sabes la vas a dar! ¡Qué pregunta! Esa materia yo la pasaba con cientos los años. ¡Vamos a ver si tú sabes la empiezo yo! ¡A ver este! ¡Pues siga después de... ¡A ver si tú te bañas! ¡Ah, viste! ¡Te gané, buen palomo! ¡Sí, Ana, Maikilio, tú sí eres bruto! ¡Después de a ver se va! Bueno, amiguito, a mí no me la enseñaron así. ¡Sí, no! ¡Ah, y entonces cómo te la enseñaron a ti! A mí me la enseñaron. A mí me la enseñaron. ¡En una pizarra, no en una cosa así! ¡No puedes negar que es bruto, es todo lo mismo! ¡No es lo mismo, no, amiguito! ¡Porque eso! ¡Eso no es una pizarra, no! ¡Explícame, Maikilio! Bueno, amiguito, yo no te voy a explicar nada. Y yo mejor me voy por Nori Cutico. ¡Eso es el maikilio más bruto, porque parece que nunca he ido para la escuela! ¡Eso estaba más difícil! ¡Si no me hubiera mandado mejor! ¡Ah, no! ¡No me hubiera mandado mejor! ¡No me hubiera mandado mejor! ¡Suscríbete al canal!